Hola, soy Francisco Torralba de Vivir del Arte. Te voy a dar las 7 claves para Vivir del Arte actualizadas. Pon muchísima atención porque esta información puede cambiar tu vida por completo si lo llevas a la práctica. Si pasas a la acción te aseguro que estas 7 claves van a cambiar tu vida por completo desde el primer día. Contigo Francisco Torralba de Vivir del Arte te espero al otro lado.